Música Hey que tal chavales, pues espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video Aquí estamos en GTA V en la PS4, vale Eh, que vamos a hacer, vender LSRH8 por 904.000 o 880.000 más o menos, depende de cada uno y lo que le da, vale A mi me da 904.000 siempre, hay gente que le da 800 algo mil Pero bueno, yo estuve en la calle, bueno aquí en el juego estuve en la calle, puse reaparecer en la última ubicación Me cambié de conjunto y luego me metí al taller, al Arena War, vale, o sea me metí aquí dentro Así que vamos a comprar un LSRH8, lo vamos a poner en el taller de arena Que aquí no tengo sitio, pero bueno, lo guardaré en el garaje 2, o sea la segunda planta Luego ya lo cambio de sitio y esperamos a que nos llegue para hacerlo, vale Estoy en la sesión por invitación, he puesto puntería diferente a otra persona, puntería libre Que ya sabes que es fácil unirse a la misma persona dos veces hasta que te salga la segunda alerta diferente a la primera Si te sale la segunda alerta igual que la primera es porque esa persona tiene la misma puntería que tú Así que tendrás que buscarte pues otra, es muy fácil de hacer, vale, es muy fácil y sigue funcionando Así que vamos a cambiar de sitio al coche que lo tengo en el garaje de arriba Vale, espero a que me llegue, cambio de conjunto o lo que sea, bueno ya tengo el coche ahí como lo estáis viendo, el amarillo Ahora nos vamos al RC Bandito, es súper, súper, súper fácil En vez de hacer esto con lo de desconectar internet, vale, la wifi o lo que sea, desconectáis internet Pues también la podéis usar para suspender la aplicación con cualquier otra aplicación, youtube, recortar vídeo, lo que sea Ahí os enseño donde está el RC Bandito porque hay gente nueva y no sabe donde se compra Y lo que vamos a hacer es darle botón derecha y luego desconectar internet, vale, que internet lo dejamos aquí preparado Como estáis viendo en red, doble botón PS, damos a botón derecha tranquilamente, vale, o sea que esto no hay que hacerlo rápido Desconectamos internet y yo lo que hago es volver al juego con la conexión desconectada, vale Y pues le damos a X y nos llevará al modo campaña No quiero alargar el vídeo 10 minutos porque para qué, si se puede explicar en menos tiempo Vale, vamos a esperar a que nos cargue Y ya pues conecto internet otra vez, vale, cuando ya me empieza a cargar el modo campaña pues conectamos internet de nuevo y ya está O si no, ahora cuando nos baja de la nube conectamos internet y nos vamos a una sesión por invitación, vale Importantísimo, no tenemos que reaparecer dentro del taller de arena, vale Puede ser aparecer en otro apartamento, puede ser aparecer en la calle, pero nunca dentro del taller, vale Porque si no, no va a funcionar Así que nos vamos a la sesión por invitación Vale, esperamos a que cargue Ya nos queda poco para llegar a los 25.000 chicos y después del vídeo, bueno no sé si podéis subir el vídeo antes o después de un sorteo de una cuenta, vale Igual si lo he subido este vídeo después del sorteo pues participar que tendréis toda la semana O si lo subo antes pues ya lo sabéis, vale, será de una semana y ya ponemos el ganador por Instagram Así que mientras tanto ya nos carga aquí en la calle No tenemos que reaparecer dentro del taller de arena, es súper importante Porque si reaparecemos dentro del taller de arena no va a funcionar, vale Así que la primera vez estando en la calle puedes poner reaparecer Y así pues te pone reaparecer en la última ubicación pues aquí en la calle Y si no pues puedes reaparecer en cualquier apartamento o cualquier garaje que esté cerca del taller de arena Y ya luego pues te vas a pie o como quieras Esto de cambiar conjunto no hace falta, lo cambié por cambiar, vale O sea que no tiene nada que ver con el truco este Y ya pues nos vamos dentro del taller de arena Vais a ver que es fácil, esto en cada 5 minutos tienes esto Y esto es como vender coches, vale Así que vamos a vender por ejemplo 3 veces, vale Ganamos ese dinero 3 veces Y ya lo dejamos como hasta el día siguiente, 24 horas Y volvemos a vender 2 o 3 Pues hasta que lo parcheen, vale Y si eres una cuenta nueva, también podéis crear una cuenta nueva, 0 Y que os ayuden a comprar taller de arena Y ya pues lo empecéis a hacer Y podéis generar creo que hasta 23 millones, vale Vendiendo todo el rato hasta que os salte el límite de ventas Que lo dejáis, vale, una semana Luego ya normal, una cuenta normal con 23 millones Ahora nos montamos en el coche con triángulo y spameamos botón derecha Ahí está Se nos carga el taller aquí en el aparcamiento Nos vamos donde pone vender Y lo vendemos, vale Lo vendemos tal cual Se queda la pantalla negra infinita Y ya pues nos vamos a buscar alguien de puntería diferente Que ya lo he explicado en el vídeo anterior Duplicar o el siguiente de duplicar, no sé Pero es fácil, te unes a la misma persona 2 veces Pero como ya sé que esa persona tiene puntería diferente Pues me uno Acepto a la primera, rechazo a la segunda Y ya está, ahora le doy al botón derecha para entrar al taller dentro Vale, que es unirse a la misma persona 2 veces Ya lo he explicado al principio Ahí está, si bubea un poco Luego ya pues estaremos dentro del taller Entramos aquí dentro donde pone la mejora de Venice Entramos una vez Y ahora otra vez X Y ya está, vale Ahora le damos al círculo Círculo y salir del taller, vale Son 2 veces X Luego 3 al círculo Luego X para aceptar y salir del taller Y ya está, nos dará 904.000 Y nada chicos Espero que os sirva Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!